Saludos amigos de Ciclismo Colombiano, aprovechando que estamos en una época de baja actividad ciclista, vamos a continuar con los perfiles de esos corredores colombianos que quizás ustedes no conocen todavía, pero que con mayor probabilidad nos van a dar unas buenas noticias a corto o mediano plazo. Y hoy vamos a tener a uno de los nuevos compañeros o quizás gregarios, como lo quieran llamar, de Rigoberto Urán para el 2018. Mi nombre es Julián Cardona Tavares, pertenezco en el municipio de La Unión, hago parte del equipo de ciclismo Medellín Éxito. Julián que apenas con sus 20 años ya tiene una vuelta al porvenir, que es la más importante de la categoría juvenil en nuestro país, y un campeonato nacional sub-23, pues claramente presenta un perfil que no es el habitual de entre los corredores que normalmente exporta Colombia. Veamos cuáles son estas características. Mi peso es de 68 kilos, me doy un 80 de estatura. Me defino como un ciclista muy completo, voy bien en la montaña y voy bien en la crono. Soy campeón nacional de la contrarreloj sub-23. Pero creo que cuando estoy en buena forma me defiendo en la montaña y voy bien en la contrarreloj quebrada o ya no. En efecto Julián no es el típico escalador colombiano que normalmente estamos exportando año tras año, sino que es un corredor con ese biotipo que quizás siempre hemos echado de menos en esta actual generación. Por ahora no lo teníamos y aquí está un potencial. Obviamente requiere mucho trabajo y tienen que suceder muchas cosas, pero también lo referencia muy bien con las carreras que él añora, que él sueña conquistar, y también con los corredores que han sido su referencia a través de lo que ha sido su corta trayectoria ciclista. Con la vuelta que uno sueña clásica siempre creo que es el Tour de Francia. Nosotros como ciclistas siempre anhelamos correr un Tour de Francia o una de las vueltas grandes. Pero con la que más sueño ganar y estar en la pelea es un Tour de Francia, o por lo menos de parte mía. Creo que las tres son muy importantes, son de un nivel ciclístico muy alto, pero creo que el Tour de Francia siempre se me sale un poquito más de categoría que las otras dos, pues sin desameritar las otras dos carreras. He tenido varios ciclistas que admiro. El primero, cuando yo estaba iniciando en el ciclismo, fue el británico Bradley Wiggins. Lo admiro porque él de la pista pasara la ruta y andar de la manera como andaba a él en el contrarreloj. Creo que es demostrar las capacidades y el talento que hay. Y creo que a él lo admiré mucho, pues ya se retiró, ya en ese mismo tiempo también estaba Alberto Contador. Siempre ha estado hasta ahora, hasta que se retiró este año. Ese es el que seguí admirando mucho por su manera de correr. Me gusta mucho la manera como corre. Y nada, pues a mí me gusta Alberto Contador de acá a Colombia, pues a todos los colombianos, porque han hecho grandísimas cosas. Y al mismo Rigo lo admiro mucho por cómo es, por el gran talento que tiene. Y ha traído, ha hecho que el ciclismo colombiano se vuelva muy grande. Creo que, bueno, ya será que nos admiren mucho a nosotros. Los invito a que continúen siguiéndome el resto de temporadas, 2018 y 2019, por las redes sociales, Instagram, como Julián B.A. 308, el Facebook, Julián Carlos Nautavares. No tengo más redes sociales, pero por ahí creo que irán conociendo un poco más de mi vida como ciclista y como persona. Esa es la recomendación, que sigan a Julián en sus redes sociales, especialmente en su Instagram, donde es bastante activo y pueden seguir de cerca lo que puede ser una trayectoria muy importante, especialmente desde este 2018, donde ya será parte de la primera división del ciclismo y estará acompañando a Rigoberto Urán y a los demás colombianos que están en este privilegiado lugar del deporte que más nos apasiona. Muy pendientes porque próximamente vendrán más perfiles como este de corredores que quizás ustedes no conocían hasta este momento.